Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo y es viernes 8 de mayo y como siempre antes de nada confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis ahora mismo el disclaimer sobre los CFDs. Perfecto, venga pues vámonos como siempre al atacar la última jornada de la semana básicamente arrastramos un sesgo tremendamente positivo, básicamente arrastrado por los buenos resultados que tuvieron ayer los electivos estadounidenses donde terminaron al alfa, el S&P 500 ganó un 1,15%, el Dow Jones un 0,89% y el Nasdaq saltó, se remontó prácticamente un 1,5%. Ese sentimiento sigue hoy trasladándose incluso a la preapertura americana donde los futuros descuentan una apertura en torno a un 0,81% y el BIC se recorta poco a poco y pierde ya esos 33 y 32 puntos porcentuales que bueno están mejorando un poco bastante el sentimiento del mercado. Estos estados de ánimo se trasladaron lógicamente al mercado asiático, recordar que hoy es festivo en algunos países como por ejemplo Reino Unido y puede que tengamos una bajada de la liquidez porque los principales negociadores de los mercados en Europa que son los británicos pues bueno hoy tienen festivo. En cualquier caso no debería haberse afectado porque el resto de países de la eurozona y demás pues no tienen festivo y no debería ser prácticamente perceptible. Aún así hoy en el mercado tenemos sesgo altísimamente positivo con subidas en el dólar neozelandés, dólar australiano, el RAN sudafricano, el dólar canadiense y la corona noruega. Estas cinco divisas tienen por efecto un reflejo importante de la evolución de las materias primas a las que hacen referencia, el dólar australiano al oro, el RAN sudafricano al platino y al paladio, el dólar neozelandés sigue un poco la estela, el dólar australiano con respecto al oro aunque también el petróleo y por supuesto el dólar canadiense y la corona noruega directamente con el petróleo. Por otro lado las medidas en las divisas mayores como el dólar estadounidense, el euro, el franco suizo y el yen japonés pues están indicando el claro sesgo de aceptación de riesgo o de salida o de aversión por la reta fija o los activos refugio. Entonces hoy qué es lo que tenemos en el mercado lógicamente en el oro, vamos a empezar por el oro, subidas importantes ayer donde ahora mismo se recuperaron prácticamente unos 15, bueno 15 no, unos 20, 30 dólares por onza de cotización volviendo por encima de los 1.700 y bueno pues buscando de nuevo la parte alta del rango alcista que viene dibujando con respecto a las dos resistencias de los dos canales alcistas que tiene el oro. El de mayor plazo que es el de color azul y actúa como soporte y el de menor plazo o más corto plazo y está actuando ahora mismo como resistencia. En el caso de la plata después de haber visto la subida de ayer, de hecho hoy está saliendo del cumo de Ichimoku, en principio esto supondría una fuerte subida en su cotización para buscar en su siguiente objetivo la parte alta del rango lateral, recupera los 15 dólares y medio más o menos por onza y en el resto de materias primas pues tenemos por un lado al Brent que nos hizo una buena ola y prácticamente esta montaña rusa donde acabó cotizando por debajo de la línea plana un 2,5% llegó a verse un 6,5 al alza justo antes del inicio de la sesión americana y ahora mismo pues se remonta a otro 4,5 adicional desde la apertura y se nota que prácticamente esos 29 dólares por barril aproximadamente son el soporte del barril de Brent y ahora mismo tiene esa resistencia en prácticamente los 30 dólares y medio, 31 podríamos decir también dólares por barril. En el caso del Texas la cotización es más volátil, tenemos unos mínimos de 4,5% después de haber visto un más 9% y exactamente el mismo comportamiento durante la sesión americana. Todo lo que había ganado durante la preapertura americana lo perdió directamente en esta. El soporte en el Texas sigue siendo los 25 dólares por barril y cotiza en torno a los 25 casi 26 dólares alcanzando un máximo intradiario de 6% y ahora bueno pues niveles de acumulación que pueden generar una resistencia y quizá pudiera darnos pistas de un giro para seguir manteniendo la tendencia bajista. En cualquier caso venimos arrastrando fuertes subidas que puede que todavía el mercado no las haya absorbido y encontremos de nuevo en la última jornada pues una toma de beneficios. Si nos vamos ya a la renta fija como siempre, bueno pues veremos que los comentarios de ayer de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y bueno pues veremos hoy qué es lo que tiene que decir también Cristín Lagar, básicamente se resume lo que dijo ayer de Guindos que garantiza el apoyo total por parte del Banco Central Europeo a la Eurozona, es decir lo mismo que dijo en su momento Mario Draghi en varias ocasiones. Haremos lo que sea necesario para lógicamente proteger los intereses de la Eurozona. Incluso pese a la constitución, pese a la decisión del constitucional alemán recordemos que cuestionaba el programa de compra de bonos o el famoso quantitative easy. Entonces según palabras textuales de Guindos dijo ayer que vamos a seguir totalmente comprometidos a hacer todo lo que sea necesario y poner en marcha y recalibrar todos los instrumentos para evitar la fragmentación en los mercados y la primera línea de defensa en el mercado de deuda soberana. Aseguró además que el Banco Central Europeo está más decidido que nunca garantizar las condiciones financieras de apoyo a todos los sectores y países que permitan absorber el choque sin precedentes que supone el coronavirus actualmente en la economía e incidió en que están listos para ajustar sus medidas si son necesarios más estímulos. Por lo tanto nada nuevo por parte del Banco Central Europeo. Seguirá lógicamente flexibilizando y relajando la economía para apoyarla. Eso lógicamente generará una dependencia a largo plazo muy difícil de solventar y lógicamente esto hará que la economía no tenga la potencia autónoma suficiente para poder recuperarse y deberá siempre depender del Banco Central Europeo. Para poder tener estímulos. Efectivamente ayer pues bueno tanto los comentarios de Luis de Guinos como los propios de algunos de los gobernadores de la Reserva Federal pues han impulsado el bono a diez años al alza por el programa de compra de bonos. Lógicamente hay un atractivo en que bueno pues si se incrementan esas compras las cotizaciones vayan a subir porque el sacar bonos del mercado implica que los que se queden en él pues tengan más valor y ya tenemos acumulados dos jornadas de subidas por encima de los 139.000 dólares. En el caso del boom alemán el movimiento muy similar más fuerte incluso diríamos que la del bono a diez años americano donde rompió de nuevo la resistencia que era supone un soporte de consolidación cotizando por encima de los 174.000 euros por bono y en principio pues el canal alcista, el soporte alcista de mínimos crecientes está empezando a dibujar una línea o un sesgo, una tendencia bastante clara. En el caso del VIX pues lo comentábamos, se llevaba perdidos en cuatro jornadas prácticamente un 7% de su cotización en puntos nominales, quiero decir, hemos pasado prácticamente del 39% al 31,5%. Estamos hablando de una caída bastante interesante y que esperemos que esto siga siendo así. Ya para los índices, hemos visto los índices americanos descontar una apertura de aproximadamente el 1%. Los índices asiáticos vemos también subidas bastante fuertes después de los comentarios de la llamada telefónica que tuvieron los representantes comerciales de Estados Unidos y China para discutir los puntos de la fase 1 del acuerdo comercial, para lograr lógicamente que se establezcan esos puntos, se apliquen y lógicamente libere tensiones, incertidumbres que ahora mismo pues no vienen nada bien en el mercado. Entonces, ahora mismo tenemos ese sentimiento muy positivo en el mercado, intentaremos aprovecharlo lógicamente y en Europa pues sesgo plenamente positivo. Vemos como el Futsi británico hoy está cerrado. República Checa también es festivo, por lo tanto su índice tampoco cotiza y de los que están en verde, pues el DAX alemán liderando las subidas por encima de los 10.800 y subiendo un 1,35. El Eurostox también sube en torno a un 1% y de los rezagados pues como viene siendo habitual cuando el mercado está plenamente positivo, suele ser el IBEX 35 y el MIBE italiano. Ambos suben en torno a un 0,60, 0,65% y el índice ruso, que se está aprovechando de las subidas del crudo, sube un 0,43, aunque muy afecto por la jornada que tuvo ayer de volatilidad que lógicamente acabó cerrando en negativo. Por lo tanto, el DAX cotiza rompiendo el sesgo lateral que venía dibujando desde las últimas 2-3 semanas atacará de nuevo la resistencia en el 61,8% aparentemente y veremos si estas dos velas de giro de tendencia bastante bruscas finalmente se confirma que no se puede romper o si por el contrario lo llegase a romper debería romperlo con mucha fuerza y buscar de nuevo ese 78% de Fidonacci. En el S&P 500, tras la subida de ayer, en principio se sigue cumpliendo los movimientos previstos respecto a los movimientos comentados en jornadas anteriores. En principio esta ruptura del 61,8% veremos cuánto dura. Recordemos que ahora mismo la resistencia clave la marcan estas dos velas de finales de hace dos semanas en torno a los 2.960 puntos. Veremos ahí lo que sucede entonces si lo consigue romper lógicamente lo hará con fuerza y atacará el 78,6%. El Nasdaq por su parte volatilidad más que obvia y de hecho rompiendo ya ayer esa línea de resistencia que venían marcando las dos velas de giro de tendencia en principio deberíamos seguir viendo subidas importantes en el índice tecnológico y dado que ahora mismo no tienen ninguna resistencia observable deberían marcar su camino con normalidad hasta los 9.700 puntos. En cualquier caso si se perdiese fuerza en su cotización veríamos lógicamente apoyar primero los pies de nuevo en el 78,6% para confirmar que este nivel realmente actúa como soporte. Y ya pues en el Dow Jones movimientos muy similares a los del S&P 500, rangos entre el 50 y el 61,8%. A este sí que le queda todavía mucho terreno hasta llegar al 61,8% y por supuesto romper la resistencia que marcan las dos velas de la semana anterior o de finales de la anterior. Entonces ahora mismo más o menos los 24,800 son la resistencia clave a observar en el Dow Jones. Y el IBEX 35 como viene siendo habitual rango lateralizado con velas de muy poquito calado de muy pequeño tamaño y después de haber rebotado de nuevo en el 23,6% ya lo ha hecho en dos ocasiones pues vemos cómo se va dibujando poco a poco un rango lateral en torno a ese 23,6% y 38,2%. Aunque hoy el sesgo es negativo porque viene de abrir muy por encima del cierre de ayer, ahora mismo está buscando cerrar el hueco con respecto al cierre de ayer, en cualquier caso bueno pues índice de los que menos se está evolucionando positivamente hablando en la jornada de hoy. Y para terminar en Forex nos iremos a la cotización del euro dólar donde bueno pues ya hemos visto en el análisis del mercado la pequeña oscilación prácticamente invariable que hay entre estos entre estas dos divisas fuertes. A ver si nos carga Diswipad Ahí lo tenéis básicamente el euro cotiza ligeramente por encima por lo tanto deberíamos estar observando pequeñas caídas en la cotización muy leves porque prácticamente la variación es imperceptible de menos del 0,0% por lo tanto tendríamos que buscar un segundo decimal para prestar atención a esa evolución. Y lógicamente en su cotización pues el euro dólar está prácticamente bajando desde los máximos que ha venido tocando hoy. De hecho el cuerpo de la vela prácticamente está generando un ligero martillo invertido. Veremos si esto se sigue manteniendo. En cualquier caso el soporte clave a observar siguen siendo los 1,08 y la siguiente resistencia los 1,09. Aún así en los movimientos normalmente armónicos que comentamos de retrocesión del 50% vemos como la caída de los tres últimos días incluso teniendo en cuenta la parte inferior de la vela de ayer deberíamos prestar atención en torno al 50% de Fibonacci que coincide además con esa media de 15 sesiones que tenemos marcada como la resistencia a observar para un movimiento de nuevo bajista a favor del euro y en contra del dólar. Por mi parte nada más recordar en el calendario y los datos importantísimos por parte de Estados Unidos el cambio de empleo en agrícolas, el famoso non-farming payrolls que tendréis hoy lógicamente como viene siendo habitual una noticia publicada en el momento. Las nóminas privadas por parte de Estados Unidos donde se espera ese recorte de ese 21 millones de nóminas menos con respecto al mes anterior, este dato recordemos que es el de abril y el de marzo lógicamente pues esto, perdón el de mayo hasta ya que acabe el mes que viene este mes no lo podremos observar. La tasa de desempleo de abril se ve que pasó de un 4,4 a prácticamente multiplicarse por 3. El ratio hay un 16% de desempleo esperado en Estados Unidos, esto es algo enorme y el cambio de empleo trimestral en abril pues se espera en aproximadamente un recorte de 4 millones de empleos menos. La tasa de empleo por parte del país pasaría de 7,8 del valor anterior a la previsión del 18%. Y en último término el dato de las nuevas plataformas de perforación que ya habíamos comentado y donde se espera prácticamente pues que el número de plataformas que salgan a faenar más o menos entre comillas supongan la mitad de lo que ha venido siendo habitual justo antes del impacto de la pandemia. Como siempre las noticias disponibles para vosotros en cuanto se vayan publicando de rigurosa y obligada lectura para estar atentos a esos movimientos y por supuesto en los vídeos todos los seminarios nuevos realizados como los últimos de Pablo Gil y por supuesto los del resto del equipo de analistas. Los últimos que tenéis son los mercados, situación de los mercados tras las decisiones de la FETI del Banco Central Europeo y análisis de materias primas sobre las alternativas que hay. Por mi parte nada más agradeceros la asistencia. Desearos un buen fin de semana y nos vemos el lunes en nuevos seminarios. Hasta la próxima.